La guerra de Ucrania ha sido la gran protagonista de la Pascua Militar en España, un acto que ha vuelto a celebrarse en el Palacio Real de Madrid con toda la solemnidad de antes de la pandemia. La ceremonia ha estado presidida por el rey Felipe VI y la reina Leticia con presencia de representantes de los tres ejércitos. El monarca en su condición de jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas ha condenado duramente la agresión rusa en Ucrania, también ha destacado la importancia de que España invierta en defensa. Esta guerra, lejos de socavar la unidad y provocar fisuras entre todos aquellos que defendemos el derecho internacional, la libertad, la paz, los valores democráticos y un orden internacional basado en reglas, lo que ha conseguido es reforzar nuestra cohesión y presentar un frente común. La guerra de Ucrania también ha centrado el discurso de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Porque esta no es solo una guerra contra Ucrania, su independencia e integridad territorial. Es una guerra contra Europa, contra los valores que la democracia representa, contra los derechos humanos y contra la coexistencia pacífica entre naciones. España va a seguir volcada en su ayuda y apoyo. Porque cada vez que un misil cae en tierra ucraniana, todos quienes creemos en la paz y libertad, somos también su objetivo. España ha aumentado este año su presupuesto de defensa casi un 26%. Además de modernizar el ejército, Felipe VI ha subrayado la necesidad de mantener la unidad de acción de los países aliados frente a Rusia. España ha aumentado el ejército, suficientemente 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 su